Hola, hola, buenos días muchachas. El susto que me acabo de llevar. Ahorita a las diez y media hubo un terremoto aquí en Mojave de 6.6. Y se sintió feísimo, feísimo. Estas casas ya están viejísimas, viejísimas que están. Entonces yo pienso que por eso se... la casa se movía tan feo. Les juro que hasta un dolor de cabeza me ha dado del susto. Yo ya viví un terremoto grande en el 92. Aquí en California pasó un terremoto grande en el 92. Y pasó en Los Ángeles donde yo vivía. Pero ahora fue acá. Dicen que el epicentro fue en una ciudad que se llama Rizcrea. Este... pero Rizcrea está aquí. Atrás de lo que es Mojave. Como unos... Como una media hora, se podría decir. Media hora. Está. Y se sintió horrible. Para decirles que mi hija, Emily, estaba sentada en el piso. Estaba jugando. Y yo estaba desayunando justo viendo un video de Leti. Y... Sentí que la... La silla se me estaba moviendo a la mesa. El café todo. Pues nos levantamos esta mano. Que él sí lo sintió bien feo. Que en el gimnasio... Se empezaron a... A mover las máquinas bien feo. Mi esposo también me habló. Luego, luego me habló. Para preguntarme si estaba bien. Si había... Si, si lo sentí. Sí, pues... Claro que lo íbamos a sentir. Y pues... Acá. Bien asustada, muchachas. Asustada. Les juro que miren. Yo empecé a grabar desde hace ratitos. Pero ahora ya no me ha quedado ganas de seguir grabando. Me siento como asustada. Me iba a pintar mi pelo. Ay, disculpen que ando con mi nariz tapada. Me iba a pintar mi pelo. Pero sinceramente... Como que no puedo estar allá en el baño pintándome mi pelo. Y dejar a Emily aquí en la sala. Miren. Es más, miren. Aquí en la tele están hablando de esa noticia, miren. También en mi video va a salir. Pues cuando... Que lo grabé ahí en el video. Ay, muchachas. Pues a ver.